Dime. Aquí está su orden. Servicio a la habitación. No ordenamos nada. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que nosotros te hablamos? Sí, señor. Pidió chocolate amargo, fresas y champaña. ¿Quién los mandó a pedir? Me indicaron que los trajera. No sé nada más, señor. ¿Quién te lo indicó? Bueno, es que me llamaron... Mi amor. Mi amor. Pediste fresas. Y tienen chocolate. Escuche, señor, yo... Está bien. Te lo agradezco. De que hasta luego. El chocolate es amargo. No me encanta, pero... Hace una buena mezcla. A ti te encanta, lo sé. ¿Gustas una, cariño? No, no quiero, mi amor. ¿Las pediste para mí, cariño? ¿Honur? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Qué ocurre? Lo noto. No... No tengo nada. Estoy bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Estoy cansado. Duérmete. No. ¿Estará cansado? No. Es verdad. Era obvio. Además, con todo lo que pasó, sufrió mucho. Me toleró demasiado. Ay, me lo aleó. Ay, me lo aleó. Ay, me lo aleó. Me toco demasiado. Mi amor. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es decir, su esposa lo hizo ¿Mi esposa, señorita? Si ella lo hubiera pedido, ¿por qué le estaría preguntando a usted? Señor Onur, mi amigo tomó la orden Además, él dice que fue su esposa Entiendo, está bien Gracias ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando? No puede ser, huyó, se cansó de mí Está bien, Loarte Y tiene razón, es verdad Es por eso que se fue Ah, Onur ¿A dónde fuiste? El teléfono estaba sonando Salí para no molestarte con el ruido Ah, ¿y quién llamó? De la construcción Hubo una falla eléctrica Y eso desató un pequeño incendio en el sitio Ah, ¿incendio? Eh, no es grave Ya está bajo control, tranquila Ay, qué suerte No daño al personal Ah, qué gusto, cariño Sí Puedo ir a ver el sitio hoy Creo que me sentiré mejor ¿No tienes problema? Está bien, como digas Si quieres Gracias Bueno, hay que dormir un poco más Está bien ¿Onur? Buen día Buenos días ¿Ya estás listo, cariño? Ya guardé todo el equipaje ¿Y por qué no me despertaste? No hacía falta Dormías muy profundo ¿Descansaste bien, amor? Así es Me voy a vestir rápido Estaré lista en cinco minutos No te preocupes Tienes que trabajar, cariño Está bien Después del desayuno podemos irnos ¿Te parece bien? Está bien, amor Bueno Escucha, amor Iré al negocio Está bien, como quieras, Lale Las extraño a todas Después de dos días Sí, entonces Pasa tiempo con ellas Si quieres No estaré mucho tiempo En la oficina ¿Te gustaría que hiciéramos Algo en la noche? No, mi amor Hoy no Estamos algo cansados ¿Qué tal si nos quedamos en casa? Abrazados Y vemos una película Buena idea ¿Está bien? Excelente Gracias, Lale ¿Y por qué? Por tu sorpresa Ay, Jonur, no te burles de mí Solo digo la verdad En serio, todo esto es muy importante para mí Y me alegro por ello De acuerdo, está bien Para mí ha sido todo un placer Sí, aunque hay algunos pequeños detalles ¿Por qué? Dime Bueno, creo que Más de lo habitual, Lale Pero no hay ningún problema Pronto nos iremos de vacaciones A un lugar más lindo ¿Está bien? Está bien, gracias Así será Hasta luego, cariño Hasta luego Y dales mis saludos Está bien, se los daré Por cierto, vendré cuando termine mi trabajo Y nos vamos a casa ¿Está bien? No, yo me iré antes, amor Porque pienso cocinar para mi esposo Sí, está bien, Lale Hasta luego Suerte, Lale Gracias Cuando éste esté en su lugar Lucirá bien Así es ¡Hola! ¡Qué gusto! Lale Bienvenida Hermana Lale Madre Hija ¿Y? Me extrañaron, díganme Ah, ¿por qué lo preguntas, hermana? Es obvio Lale, te extrañamos ¿Pero qué haces aquí? Lale, no te ofendas ¿Pero a qué viniste, hija? ¿Pero y tu luna de miel? Honor tuvo algo urgente que hacer Así que volvimos antes a casa Ay, hija No entiendo ¿Qué puede ser tan urgente? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos, dinos, Lale Ahí algo malo sucedió Ah, ya basta No puede ser ¿Por qué no podemos ser felices, Lale? Hija, ¿qué sucedió? No lo ocultes, hija, por favor Estoy acostumbrada gracias a tu hermana Ay, por favor No me ofendas de nuevo, madre No te ofendas, hija Es un decir Hija, dime, ¿qué sucedió? Sucede que le dijeron a Honor Que hubo un incendio en la construcción, madre Ay, no puede ser No estás diciendo la verdad Es verdad No, hija ¿Es en serio? Increíble ¿Qué es esto? Cuando estábamos en el hotel Honor recibió una llamada muy importante Cancelamos la luna de miel Y por eso regresamos deprisa Es mala suerte, hija Pero hizo lo correcto Él es un hombre comprometido Y tiene muchas responsabilidades Era de esperarse, hija Honor es muy inteligente No puedo creer que tenga ese papá en serio Y bueno, de su madre Ni siquiera quiero hablar de ella Su tío es el que crió a Honor Ay, disculpen ¿De qué hablábamos? Escucha Cuando hablamos del tío Hasta tus ojos se llenan de luz, madre Sé bien cómo hacer que los tuyos Se llenen de luz, Nilufe Aguarden Está bien ¿Y qué hicieron? Dinos, dale Queremos saber Dinos qué pasó, dale Excelente, digo El segundo hotel era perfecto Pero El anterior no Voy a prepararles un delicioso café Vamos, hijas Hablen Por favor, hablen Hablen Su madre enseguida vuelve Hablen Por favor, dinos, dale Ay, sí ¿Qué sucedió, hermana? ¿Qué hicieron? Me dormí ¿Qué? Ah, hermana Duermo muy temprano Y no sé por qué Supongo que es por el niño Ay, que no te acuerdas de mí Es por eso, la ley En los últimos meses de mi embarazo Parecía una gallina Era algo muy extraño, hermana Antes del anochecer Me iba a dormir, hermana Así es, lo recuerdo Está bien En la noche te dormiste Y en la mañana ¿Qué ocurrió? Ah No lo sé, Energis Creo que no tengo suerte Siempre tuvimos problemas, hermanas No lo sé, creo que nunca pasará nada Ay, no hables así, hermana Ay Y así fue Fui de luna de miel Y aquí me tienen de nuevo Hermana, quiero darte una pista ¿Me dejas? Creo que mi cuñado te está mintiendo ¿Qué? Ah, oye Honor no se comporta así Es que Todo esto del hotel No es razón para molestarse Ay, no, Lale Está diciendo tonterías Es mejor que la ignores Sabes que no es el hombre que ella dice Está preocupado por su trabajo, es todo Sí, por supuesto, es lógico Sí, yo pienso lo mismo que tú Ustedes ya lo saben Él es un hombre de negocios, Lale Así es Puede ser un gran problema Yonur no puede decírmelo Sí, eso puede ser No habrían regresado urgentemente De no ser así Ay, supongo que está preocupado Y no puede decírmelo Ay, así es En este caso, ¿qué vamos a hacer? Tu lugar no es aquí Tu lugar es con tu esposo En estos casos, debes apoyarlo Tu automóvil está aquí Pierdes tiempo Si solo estás hablando De lo que podría ser Así que sal a buscarlo, Lale Hazlo Sí, es buena idea Entonces ya me voy Vamos Energis, levántate, por favor Me siento incómoda Ay, está bien, hermana Ya vamos Tranquila ¿Y ahora qué sucede? Te lo diré en el camino Levántate Voy a avisarle a nuestra madre Ah, sí Tomaré nuestras cosas Con cuidado, Lale Está bien Ah, esa, Energis Gracias Hola, buenos días Buenos días ¿Lale? Iba justo a llamarte ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Estoy bien, pero preocupada ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues, si mi amiga está triste Yo también voy a llorar Soy muy solidaria con ella Pero no entiendo ¿Por qué estás triste? Discutiste con Onur Y volvieron antes de tiempo De su luna de miel Dime qué sucedió ¿Quién te dijo eso, Phyllis? Herol Herol habló con él esta mañana ¿Y qué fue lo que le dijo, eh? Fue a verlo Y le preguntó ¿Por qué habían vuelto antes? Y Onur le dijo Que se habían molestado Pero me entiendo eso, Phyllis Ajá ¿Le... ¿Le mintió? ¿Lo que dijo es mentira? No discutimos Pero no es nada importante Así es Ah, de acuerdo Si fuera importante Es claro que no estarías aquí Te conozco muy bien Y si Onur te hubiera hecho algo malo No volverías a poner un pie en la compañía No volverías a verlo jamás Te conozco muy bien Eres muy fuerte Pero no me malinterpretes Eres... Una mujer muy decidida y necia Claro que no estaría aquí, amiga Si ese fuera el caso, ¿no crees? Ya te dije que te conozco muy bien, amiga Entonces... Ve y busca a tu esposo y abrázalo Ya te dejo ir De acuerdo Adelante Hola, hermosa ¿Cómo estás? Bien Hola, cariño ¿Pasó algo malo? No ¿Por qué? ¿Que no te alegra que te visite? Claro que me alegra, amor Estoy sorprendido Es todo No lo imaginé, Lale Si estoy aquí Es para estar contigo, cariño Volvimos de la luna de miel Por algo urgente Y me gustaría estar contigo Eres muy considerada, mi amor Te lo agradezco Cariño, sé que no debí dejarte solo Lo siento, cariño Ahora somos una pareja Deberíamos estar juntos Y resolver nuestros problemas como pareja Tienes razón, sí Escucha, ¿y qué hay de la construcción? Si quieres, te acompaño ¿Qué dices? No, ya lo resolví Estaba solucionando todo para irme Y en ese momento llegaste Lale, vamos a casa, ¿te parece? ¿Y que no vamos a trabajar? Si piensas trabajar Me diste un informe acerca de un proyecto, ¿recuerdas? Bueno, busqué varias ideas que son excelentes Quiero mostrártelas Ah Así es Sí, y apuesto que te van a encantar, amor Bueno, estoy seguro que sí, amor Pero Ahora quiero irme a casa a descansar Quiero continuar con nuestra luna de miel ¿Qué te parece? Eh, está bien, vámonos entonces Está bien ¿Viniste en tu automóvil, Lale? Así es Daré la orden de que lo lleven a casa Y nos vamos en mi auto Si así lo prefieres Está bien No olvides tu teléfono Está bien ¿Me puedes ayudar? Listo, honor Está bien No olvides tu teléfono ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Ajá Sí Te noto cansada, ¿cierto? Sí, así es Bien, escucha Entraremos a la casa y yo te prepararé la cena ¿De acuerdo? Te daré un descanso Vas a estirar tus piernas frente a la televisión Y te pondrás cómoda Pasaremos una noche Solo para los dos ¿Te parece? Excelente Voy a cambiarme de ropa Y después iré a la cocina Está bien, me voy a duchar Te caerá bien una ducha caliente ¿Descansarás? Si quieres después puedo darte un masaje, amor Está bien No lo puedo creer, Onur está mintiéndome ¿Pero por qué? ¿Por qué quiso volver urgentemente? No entiendo qué pasa ¿Por qué me miente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que baile ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tengo que hablar con Onur. Debe haber una buena explicación para todo esto que está pasando. Estamos juntos y sé que él me ama. Ay, no puede ser. Pero no entiendo, es el mismo hotel. Sin ti nada tiene sentido. Sin mi fresa te extraño mucho. Siir almadan durmalıyım. Gülümse ali karanlıklardan çıkmalıyım.